¡Hola Bindis! En el video de hoy vamos a hacer Slime en una botella con Mayara del canal Pequenilandia Tiene que pasar por su canal para ver sus videos porque son super divertidos Tan solo tiene 6 añitos y tiene muchísima imaginación para todo Y es mamona Y de aquí le mando muchos besitos ¡Mua! ¡Comenzamos con el video! Bueno Yo esto no lo he hecho nunca Yo no sé si me saldrá ¿Vosotros qué queréis? Ponerme en los comentarios Bueno, vamos a comenzar con la cola A ver si yo se pego Yo creo que ya no Pues mirad Bueno Ahora el colorante Yo se lo voy a hacer azul ¿Ya? Bueno Ahora toca remover un poco Me voy a remangar la manga Y ahora toca el bicarbonato ¿Echo como lo he hecho así? ¿O en la mano? Así Echátelo en la mano Si es más fácil Así veo la cantidad que me he hecho ¿Por qué? Así está bien Un poquito más Si insisto Yo creo que ya Y ahora remover un poquito más Es que con una cuchara es más fácil Pero en una botella Bate que bate Ahora el toque ¿Saldrá o no saldrá? Mira Yo creo que no No sé por qué Muevela bien la espuma Ya Luego ya Ahora venga La hecha así ¿no? Claro Para, para, para Es que se queda ahí Métela, métela con el dedo Ay No me quiero pringar Es que No se mete No se mete La va a molir Ay, mirad Se queda un poco azul Amiguin Como ya habéis visto Es muy difícil Meterle espuma Así que ya la hemos viajado Y vamos a pasar al siguiente ingrediente Que es el líquido de lentilla Ya está el último ingrediente Ya le remuevo Y después otro poquito Bate que bate Mirad Y así está quedando Más o menos Voy a mirar A ver cómo va Ay, mirad Lo de aquí Ya está hecho Ay, qué chuli Y lo del fondo Parece pintura Vamos a echarle un poquito más Y ahora Bueno Como que Ay, mirad Ya Ya suena así Como que ya está de peso Mirad Ahora no suena Pero creo que Que sí nos va a salir Y ahora otro poquito Parece agua Quiero tocar el rollo Mirad Mirad La mamá Remangaron las y las hay Porque es que Mirad Ya está en peso Amigindi Ya bota el slime Qué chuli A ver Destápalo A ver cómo va Mirad Amigindi Ya está de peso Qué chuli Mirad Qué buena pinta tiene Mirad Qué chuli Amigindi Esto ya se está poniendo espeso Le tenemos que echar un poquitín de líquida lentilla Y ahora ya Creo que remover Y ya está hecho Le ves tú buena pinta, ¿no? Yo sí Mirad Mirad Ya Y te creías que no A ver si sale Mirad Ya está aquí Creo que le hemos echado demasiado líquido No sé Pues venga Inténtalo Inténtalo sacar Venga Voy a apartar esto Apártalo todo Que lo vean bien Ahí Se va a poner La mesa llena de líquido No importa Ahora no sale Ya 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 está a punto Mirad Qué chuli Qué chuli Qué guay Está muy chuli ¡Huala! ¡Huala! Todavía queda más Pero creo que no lo vamos a poder sacar Porque se ha quedado pegado Bueno, voy a tocar ya Este Está súper blandito Amigindi Qué chuli Mira qué chuli Amigindi Qué bonito el color Sí, al final queda bonito Pues reto superado Amigindi Ya no sabía Qué le vamos a superar Ahí Mira qué chuli Mirad qué chuli Y bueno Y huele súper bien Y huele súper bien Qué chuli Mirad Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Y bueno Quintis Hasta aquí El video de hoy Si os ha gustado Denle like Y no olviden pasar por el canal De Pequeñilandia Que os lo dejamos en la cajita de información A ver cómo le ha quedado el enline Ganayara Y suscribiros Activen la campanita Para recibir notificaciones Y nos vemos En el próximo Video ¡Adiós!